... Nacho tiene que ser... A ver, cada uno piense Ponga un apodo para Nacho Entonces ¿Qué cosa? El Cuatro Ojos ¡Aaah! ¡Qué agresivo! Mabel No, pero Mabel eras vos, ¿no? No, Mabel sos vos Sí, pero ya se hizo llamar Mabel esa, por eso yo no le hice Mabel Sí, le robó el Mabel No, no, igual era originalmente... Ahora estoy de obrero Esto se llama Cazando al Ciclista con nuestro grupo de terapia Y ahí está el ciclista Ah, se nos encampó En este momento estamos teniendo problemas con los italianos ¿Con los italianos? Sí, con Chirini Yo diría que con la FIFA Chirini puto de mierda Esto es un día típico de ir a una agencia de trabajo El día empiezo yendo a recorrer a la agencia de trabajo A hinchar las bolas La veinteava vez es la vencida He perdido mi tarjeta porque soy una persona muy organizada Con mis cosas ¿Tenés miedo que te se quema la mente? No, yo ya tengo un poco seca ¿Vos cuántas vas a trabajar hoy? Macarena, deja de burlarte de la gente Macarena, ¿qué te siente comer helado? Tomar helado Es muy rico ¿Para vos el helado se come o se toma? Ah, eso es una buena pregunta Para mí que se come Se come porque vos haces así No, lo que se come es el cucurucho O no se come ni se toma A Manuel le gusta comerlo Sí, claro Nada de chistes baratos, por favor Y que no le voy a dar más de comer a la gente de Macarena ¿A vos te parece bien? Me parece perfecto Mientras come el helado Para que nunca nos olvidemos de la cuenta de Rod 06 08 21 06 06 06 06 08 21 06 8 4 7 4 5 0 0 8 3 ¿Qué es el limón? Que tipo de tarta te gusta? El lemon pie Tienemos trabajo para plantar plantitas Bueno, lo vivimos Estamos llenando del supermercado, a CanSafe Como siempre Estamos llenos a hacer las compras Vamos a hacer conocer el famoso pack and save Para el cumpleaños de Leo, de León Y nada, y bueno después la compra semana porque ya que tenemos trabajo nuevo Vamos a estar plantando plantitas todo el día Ahora vamos a gastar plata en serio Ahora todo es acostumbrarme a todo de nuevo ¿Puedo usar el tiempo antes? No, vamos a darle este contacto ¿Y por qué te pusiste antes? Porque me venía para acá y como pierdo todo, ya verás Seguramente iba a perder el lente de contacto también Perdió la tarjeta Un momento de crisis en la red Un momento de crisis Estamos analizando empezar un comité Nacho, ¿quién es el...? Un impostor De corazón 15 Que avanzado emocionalmente que está, che Que madurez De cabeza De cabeza 28 Está bien como para quedar bien con el público Claro Y de cuerpo Y de cuerpo después de la Volcan Holiday y como 63 En promedio tengo, no sé, ¿quién eres? 35 años Aquí tenemos, bueno ustedes, Silvina la racista Mira, es la hija de Hitler Silvina la hija no reconocida de Hitler Está acá probando como integrarse con el público Con la gente Está viendo el partido de Alemania Está viendo el partido de Alemania Está viendo el partido de Alemania Por supuesto Alemania Con una birra en la mano ¡Ay! Pero miremos ahí, guopa Por esto vale la pena ver el mundial Macarena la milanesera Macarena, ¿qué opinas vos? ¿Qué van a hacer napolitano? ¿Qué van a hacer napolitano? ¿Qué van a fumar? ¿Qué van a fumar? Para el sandwich de milanesa ¿sabes qué? Claro Vamos a ver si Guadalupe apruebe Macarena Hecha Acá vamos a hacer una testicología ¿Testicología? Ah, la primera pasa a huevo Sí, más huevo que otra cosa Y sí ¿Le faltan las papas? Este espacio es auspiciado por cerveza Carlsberg Por cerveza Carlsberg 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 Te hidrata Te reafirma Y te tonifica La panza Te deja la panza La guata Mira como Lemon Así la panza Lemon ¡Ay! Lemon quiere mostrar el cuerpo ¡Sbal bör ¡Ach, por favor! ¿Por qué! ¡Gracias! Música ¡82! ¡Vale, vale! ¡Que pongan la música! ¡Morta!